Vamos a ver los costes y los beneficios de un aeropuerto desde el punto de vista económico. Tenemos primero los costes, lo más claro es la inversión, lo que nos vamos a gastar en hacer el aeropuerto, que va a ser mucho dinero, pero además tenemos un coste subyacente, que será el coste de la vida total, porque tendremos que tener en cuenta que una vez construido el aeropuerto habrá que mantenerlo, habrá que arreglar cosas, habrá que climatizarlo, habrá que tendrá gastos de agua y luz, etcétera, entonces hay un coste del aeropuerto una vez construido. Y por último en costes tendremos también el coste de la oportunidad perdida, que puede ser una oportunidad perdida económica o puede ser una oportunidad perdida de otro tipo, por ejemplo, una oportunidad perdida económica es, y si con el dinero en el aeropuerto lo hubiéramos metido a plazo fijo en una inversión, ¿qué dinero habríamos sacado? Y si en vez de en esto lo hubiéramos invertido en una industria de hacer botellas, ¿qué dinero habríamos sacado? Ese es el coste de la oportunidad perdida económica si no tenemos en cuenta ningún otro efecto. ¿Por qué? Pues porque en función del riesgo deberíamos sacar un beneficio, si metiendo el dinero en bonos del estado vamos a sacar el mismo beneficio económico y el único motor que tenemos para hacer aeropuerto es económico, pues probablemente no nos merezca la pena hacerlo, porque estamos asumiendo un riesgo, ¿vale? Pero también está el coste de la oportunidad perdida, que no económica directamente, por ejemplo, y si con este dinero hubiéramos hecho colegios, o hubiéramos hecho un puerto, o una estación de metro, o un ambulatorio, yo que sé, cualquier otra cosa. Entonces, tenemos que balancear si de verdad merece la pena. Por otro lado, tendremos beneficios, tendremos ingresos directos de lo que da el aeropuerto, luego ingresos indirectos y unos ingresos inducidos que tendrán un impacto en el PIB. Vamos a ver esto. Los efectos directos, por ejemplo, es el negocio que genera directamente el aeropuerto, pues es, por ejemplo, las tasas de aeronáuticas, las ventas de las tiendas, el dinero del parking, pero luego tenemos los indirectos, que es todo aquel negocio que genera el aeropuerto que si no estuviera desaparecería, pues por ejemplo, los consumos que hacen los empleados del aeropuerto, o los abastecimientos que requiere el aeropuerto de la zona para seguir funcionando, luego están los efectos inducidos, que son los que se generan en la economía regional por el efecto multiplicador de los efectos directos e indirectos. Estos son efectos que se generan en la producción, en la renta y el empleo, pues una vez se ha movido todo el negocio con efectos directos e indirectos, pues seguramente se generará negocio adicional alrededor. Y esto al final puede tener efectos catalíticos, que es lo que hablábamos del impacto en el PIB, que la actividad económica puede generar que se atraiga a más gente a la zona y con lo cual crezca más el empleo, crezca más la producción, etc. Entonces estos son los efectos del impacto económico. Sonido de apertura